El Indio Solares juntó a 350.000 tipos en un pajonal y después les pidió que respiren. Juntó 350.000 tipos en un pajonal y después paró el show 5 veces para pedirle que respiren. No. No es así. De entrada te digo, no es así. Lo único que tuvo para decir, hasta ahora, es que la culpa era de los medios. El lujo es vulgaridad, dijo una canción, se subió en Y de 12 palo verde y llegó a Olavarría. Porque yo no sé, esto es una duda que yo tengo, dígame si yo soy muy pelotudo, debo ser muy pelotudo, está claro, en creer que tal vez el indiecito no sabía que la organización o la empresa a la cual él contrató para llevar adelante todo el show había vendido el doble de tickets que podían entrar en un lugar que inquietantemente le llaman la colmena. ¿Sabía o no sabía el tipo? ¿Ustedes qué creen del otro lado? A ver. ¿Vos crees que el indio entró a ver el show y cuando salió miró al que tenía al lado en la batería y le dijo, qué de gente, impresionante. O se asomó por la pata del escenario faltando 20 minutos y le dijo al bajista, che, un éxito hoy, eh, hay más gente de la que esperábamos. ¿Se sorprendió arriba el escenario por la cantidad de gente o ya él preveía que la mano venía de esta manera, que Olavarría estaba sobrepasado y ahora voy a hablar del impresentable del intendente. Uno, dos, tres, ya renunciaste, Galí. El lujo es vulgaridad, dijo una canción, se subió en ye de doce palo verde y llegó a Olavarría.